Y que bonito suena la famosa banda, populares de Llano con Paedín y los Whittreds. Y que bonito suena la famosa banda, populares de Llano con Paedín y los Whittreds. Y que bonito suena la famosa banda, populares de Llano con Paedín y los Whittreds. Y que bonito suena la famosa banda, populares de Llano con Paedín y los Whittreds. Y que bonito suena la famosa banda, populares de Llano con Paedín y los Whittreds. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y quédate ahí, y quédate ahí, donde la sonrisa es el camuflaje de todas tus penas. Y poco a poquito, galleto a gallito será la tristeza. Y que bonito suena la famosa banda, populares de Llano con Paedín y los Whittreds. Y que bonito suena la famosa banda, populares de Llano con Paedín y los Whittreds. Puro amor y paz, lo nuestro quedó atrás, mejor prende otro gallo. Y sigue dopando la idea de que yo te sigo amando.